El Poder Judicial Dominicano ganó el Premio Innovare Internacional Justicia 2010, el cual está reservado a premiar las buenas prácticas e innovaciones en el sector justicia. La República Dominicana en esta ocasión compitió con un total de seis experiencias correspondientes a Argentina, Chile, Costa Rica, España, México y Puerto Rico. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Suberoiza, quien estuvo presente en la competencia, recibirá el galardón en el marco del Encuentro Mundial sobre Transparencia, Ética Judicial y Rendición de Cuentas, a celebrarse en agosto próximo en Brasilia. El Premio Internacional Innovare Justicia 2010 está destinado a identificar, premiar y diseminar prácticas exitosas en los sistemas de justicia de los países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana, contribuyendo así a su modernización, rapidez y eficiencia por medio del intercambio de la experiencia transnacional. Tras la deliberación del jurado, el primer premio correspondió al modelo de gestión del despacho judicial penal de la Vega y el nuevo modelo de gestión de la oficina judicial, apoyado con soluciones tecnológicas punteras. Bueno, yo me siento muy feliz y muy contento, pero sobre todo las cosas por la gran sorpresa que nos hemos llevado aquí en Brasil, toda vez que el propósito cuando participamos en esta premiación no fue con un ánimo de obtener ninguno de los lugares, sino con el ánimo de que la comunidad iberoamericana tenga conocimiento de lo que estamos haciendo en la República Dominicana. Este proyecto, que es en cierta medida una realidad ya del pueblo dominicano, con ese órgano de gestión con el cual concursamos, tiene por finalidad realmente un mayor acceso a la justicia de parte de toda la comunidad jurídica dominicana. Así que me siento sumamente contento y mi eterno agradecimiento a Innovares y a los organizadores de la Vega. Siempre he dicho que el proceso de reforma judicial en nuestro país ha sido fruto de la cooperación internacional y tenemos que reciprocar a la misma con todos los que han hecho con nosotros. O sea que este sistema de gestión del despacho judicial penal en nuestro país está a disposición de toda la comunidad iberoamericana. El segundo y tercer premio correspondieron respectivamente a México por el desarrollo de un avanzado portal de estadística judicial y a Puerto Rico por la puesta en funcionamiento de un nuevo programa de salas especializadas en casos de violencia doméstica. Muy contento porque nos permite esta iniciativa del Tribunal Superior de Justicia brasileño, junto con el premio Innovares, compartir esta experiencia con el resto de los países iberoamericanos. Bueno, me siento muy orgulloso, muy satisfecho, pero lo más interesante de este proceso es realmente la iniciativa de Innovares. Yo creo que es un premio muy importante esta iniciativa de aquí de Brasil y de la Cumbre Iberoamericana de reconocer los distintos proyectos tecnológicos que se están haciendo a través de la Cumbre, que son todos muy interesantes. Con esta incorporación del premio Innovares Internacional, vamos tener un estímulo que es muy necesario para que el judiciario pueda cada vez más se esmerar y presentar nuevas prácticas que visen la modernización del judiciario, la prestación jurisdiccional más rápida, más accesible, con menor costos financieros, para que, así, las soluciones de los conflitos se dene en un ámbito propio del Estado Democrático de la República, que es el poder judiciario. Y parabéns a la Cumbre Iberoamericana y, particularmente, los países ganadores de esta primera edición del premio Innovares. Los asistentes a esta primera edición del premio Innovares se mostraron satisfechos por los resultados alcanzados y coincidieron en la necesidad de la continuidad de esta iniciativa. Un éxito completo. Creo que, realmente, los trabajos presentados eran de una altísima calidad. La dificultad estaba en determinar cuál de ellos tenía que ser destacado, porque todos ellos reunían tanto los parámetros de calidad, de conciencia con el servicio público, innovación tecnológica. Realmente ha sido una tarea gratificante y, al mismo tiempo, muy complicada. A través de acciones como esta se posibilita también la creación de un banco de experiencias e ideas, que son compartidas por todos, y se facilita el intercambio de conocimiento entre los países para el diseño de nuevas políticas públicas en mejora de la justicia. Innovare Internacional es el fruto de una asociación entre el Instituto Innovare de Brasil y la Cumbre Judicial Iberoamericana. Este evento del Premio Innovare Internacional Edición 2010 se celebró en la sede de los estudios de producción del Grupo Mediático o Globo.